Alabado sea Jesucristo. Subieron dos hombres al templo a orar, como nosotros cada domingo, cada día que asistimos a la Santa Misa, cada vez que visitamos la Iglesia para visitar a nuestro Señor Jesucristo reservado en el Santísimo Sacramento del altar. Subimos a orar, y ese es el fin principal al que venimos a la Santa Misa. No una oración, vamos a decir, individual, por propia cuenta, sino aquella que el mismo Jesucristo, sacerdote eterno, realiza mediante su Iglesia, al renovar su sacrificio en la cruz, mediante las palabras de la consagración, mediante la celebración de la Santa Misa. Subimos, y nos unimos también nosotros a esa subida que hoy 1.700 peregrinos de la Misa tradicional están realizando en esta cuarta peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, desde la ciudad de Oviedo al santuario de Covadonga, bendita la reina de nuestras montañas, que tiene por cuna, que tiene por trono la cuna de España. Nos unimos a nuestros hermanos peregrinos en esa oración, en ese sacrificio, por el Papa y por la Iglesia, por la libertad para la Santa Misa tradicional y para que esta sagrada liturgia vuelva a ocupar el lugar privilegiado que Dios ha concedido por la santidad de sus ritos, por la expresión perfecta de la fe. Y pedimos también, lógicamente, por nuestra España. Hemos celebrado en esta semana la fiesta de Santiago Apóstol Patrono de nuestra patria y pedimos, junto con estos peregrinos, por nuestra querida patria, para que vuelva a sus raíces, para que vuelva a su fundamento, pues España o será católica o no será, será otra cosa. Pedimos por la conversión de los corazones, por la reconquista de esos corazones de nuestros hermanos compatriotas, para Jesucristo nuestro Señor, por medio de la intercesión de la bienaventurada siempre, Virgen María, nuestra Señora de Covadonga. Bien, hemos escuchado la parábola del Señor, sencilla de comprender, pero quisiera que nos detuviésemos a considerar en el orgulloso fariseo. Este pecado de aquel que, creyéndose justo, ofendió a Dios nuestro Señor tremendamente. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es la soberbia? Pues se define el orgullo y la soberbia como un deseo desordenado a nuestra propia excelencia, una elevación de nuestra consideración de lo que somos y tenemos por encima de la misma realidad. Dirá Santa Teresa que humildad es andar en verdad y la humildad nos hace conocernos verdaderamente. El orgullo, en definitiva, es un pecado que, naciendo del intelecto, lleva a tener una concepción errónea de nosotros mismos por encima de la misma realidad. El avaro desea el dinero, el glotón la comida y el alimento, el lujurioso y libertino el placer. Y el orgulloso, el soberbio, ¿qué es lo que busca? Busca la superioridad, busca los honores. De ahí la palabra soberbia, superbire, ir por encima de nuestra realidad, de nuestro estado, de nuestra propia condición. Dice Santo Tomás de Villanueva que el orgullo, la soberbia incluye tres excesos. El primero de ello que es estimarnos más de lo que valemos, considerarnos por encima de la misma realidad de lo que somos. El segundo es querer que los demás nos estimen de la misma manera que nosotros erróneamente nos estimamos. Y en tercer lugar, el exceso de la soberbia es querer buscar todas las grandezas, todas las alturas en una ambición, en una sed desordenada, totalmente desorientada, de ambición y de propia excelencia. San Gregorio, Papa, enseña en su libro que hay cuatro clases de orgullo. Y el primero de ellos es, consiste en estimarse sobre lo que se es o se posee. Estimarse por encima de aquello de lo que uno es y posee. Tengo ciertas virtudes, pero me creo todavía mucho más santo. Tengo unos ciertos bienes materiales y creo que soy todavía más que los demás. En segundo lugar, el exceso, esta soberbia lleva a creer que todo lo que tenemos se debe a nuestro propio esfuerzo, a nosotros mismos. Soy inteligente, soy piadoso y eso se debe a que yo soy así, tan bueno y tan perfecto. O tengo este dinero, o tengo estos bienes, porque los he trabajado. El tercer exceso de este pecado de la soberbia, o este tipo de soberbia, es llevarnos a creer que, aunque recibido por Dios todo esto, lo hemos recibido por nuestros propios méritos, considerando que Dios tiene la obligación de habernos los dado. Y en cuarto lugar, el cuarto grado de este orgullo es confesar haber recibido estos dones y estos bienes gratuitamente por parte de Dios, pero por encima de los demás, en una abundancia que nos distingue y nos pone por encima de los demás. Hay dos tipos de soberbia, hay dos tipos de orgullo, el orgullo espiritual y el orgullo material. El espiritual es mucho más peligroso y más culpable que el pecado del orgullo material. Es más culpable el orgullo espiritual porque roba a Dios lo más íntimamente suyo y es más peligroso porque pasa inadvertido. Aquello de Santa Teresa, de las falsas humildades, líbrenos, Señor. Cuánta soberbia escondida detrás de unas falsas humildades. ¿Queréis saber la gravedad del pecado del orgullo? Mirad a Satanás. Dios lo había creado el más bello de los ángeles, su pecado de orgullo, de querer ser. Más que Dios, le llevó al abismo del infierno para toda la eternidad. ¿Queréis saber la gravedad del pecado del orgullo? Considerad el destino de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Satanás quiso ser más que Dios. Adán y Eva quisieron ser como Dios. ¿Y cuál fue su suerte? Fueron expulsados del paraíso y perdieron la gracia y con ella todos los dones prenaturales que Dios les había concedido. Fijaos en la gravedad del pecado de la soberbia y mirad la medicina que Dios da a los soberbios para curarlos en humildad. Dicen los santos, y esta es doctrina permanente en todos ellos, que Dios a los soberbios les hace caer en los pecados más feos de pureza para que corrijan con ellos su humildad. Como el cirujano cuando ha de estirpar aquello que está cangrenado, aquello que está cancerado para curarlo, ha de abrir, ha de cortar, ha de herir al enfermo en lo más íntimo, en lo más propio suyo. El pecado de soberbia es una injuria a Dios nuestro Señor y una injuria también a nuestros hermanos los hombres. El orgulloso injuria al Señor usurpándole la gloria que solamente a él le pertenece, negándole el honor y la adoración que le debe, revelándose contra él, despreciando sus mandamientos y queriendo ser como Lucifer, semejante y por encima del Todopoderoso. Fijaos si esto es verdad, que incluso nosotros, detrás de las buenas obras, a quien nos buscamos, a nosotros mismos, a quien le damos gloria a nuestra propia acción. Fijaos en el fariseo, en el templo, canta sus virtudes alabándose a sí mismo. No es como los demás y por encima da el diezmo y ayuna. Se cree santo, se cree por encima de todos y ofende a Dios nuestro Señor porque no sabe, porque no reconoce que todo lo que tiene de Dios le viene. En segundo lugar, el pecado del orgullo es una rebeldía contra Dios nuestro Señor, contra su santa voluntad, pues el soberbio no quiere más obediencia que a su propia voluntad, a su propio criterio, a su propia forma de entender y de discernir. El soberbio se revela incluso contra Dios, porque no quiere obedecer ni someterse, porque no quiere someterse a ninguna ley. Y fijaos, los cielos y la tierra, los pájaros y los aves, las estrellas del cielo y del firmamento, obedecen las leyes de Dios. Y en cambio, el soberbio, criatura vil, gusano, intenta, pretende, rebelarse contra Dios nuestro Señor. Pobrecillo el soberbio que quiere buscar la libertad, su propia libertad de su voluntad y se convierte en el peor de los esclavos, porque no hay peso más abrumador, ni hay esclavitud más pesada que la de la propia voluntad. En tercer lugar, el pecado del orgullo es un pecado contra nuestros prójimos, porque el orgulloso en su vanidad, en la búsqueda de su propia excelencia, desprecia y ataca a todo el mundo. Nadie queda inocente ante él. Quiere ser el primero y para eso humilla a todos los demás. No se precia más que de sí mismo, menosprecia a sus prójimos, se burla de ellos, quiere acaparar toda la atención, todos los honores, ser el centro del universo. El soberbio de todo se burla, de todo se queja y lo que encierra mayor culpa para mantener su boato y su grandeza, no teme despojar de ella, incluso a sus prójimos, mediante la murmuración y la calumnia. El pecado de la soberbia lleva a graves pecados, culpables de mortales, contra la caridad de vida a nuestros prójimos. El orgullo, dicen los santos, la soberbia es la raíz y la madre de todos los pecados, pues en todo pecado hay una aversión a Dios, un pecado de propia voluntad, de buscar la propia voluntad y rechazar, cumplir la voluntad de Dios nuestro Señor. El orgulloso se da cuenta, no se da cuenta de su pecado tantas veces. Así como el avaro reconoce que en las riquezas tiene su pecado, o el lujurioso que en la lujuria, en los pecados de la carne, tiene su placer, o el que peca de gula, ve en la comida la ocasión de su pecado. El orgulloso, el vanidoso, el soberbio, le cuesta reconocer su pecado. Y añadamos a esto su obstinación, su desobediencia, su hipocresía, su espíritu combativo y peleón, y tantos otros vicios que acompañan al pecado de la soberbia. San Gregorio dice a sí mismo que así como la humildad es signo de predestinación, la soberbia es signo de la reprobación eterna de la condenación. Si quieres salvarte pues, mis queridos hermanos, si queremos salvarnos, emprendamos la gran obra de ser humildes. Como dice el Cardenal Pecci en su libro Acerca de la Humildad, el que será Papa León XIII, si queremos levantar el alto edificio de la santidad, empecemos a ahondar, a excavar los profundos cimientos de la humildad. Fijaos que muchas veces incluso esa soberbia espiritual busca los dones de Dios y hasta las virtudes, pero no por Dios mismo, ni por su amor, ni por darle gloria, sino por la propia excelencia, por la propia complacencia en sí mismo. Finalmente, el pecado de la soberbia es peligroso porque se presenta en público. Todo el mundo se avergüenza de sus pecados, pero el soberbio hace profesión de él públicamente. Los publicita ante los demás, queriendo quedar por encima de todos ellos. Y al recordar esto, fijaos, porque también nuestros tiempos son tiempos de fariseos. Incluso los ateos son fariseos, fariseos nuevamente que se jactan no de sus buenas obras, sino de sus pecados. Fijaos lo que ha pasado hace unos días en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Había dicho el Papa Pío XII que el gran pecado de la modernidad es no reconocer que no tienen, es reconocer que no tienen, no reconocer que son pecadores, que tienen pecado. Pero fijaos a la despachatez que hemos llegado en el siglo XXI. Ya no es solamente no reconocer que hay pecado, sino jactarse, presumir de que somos pecadores, de que obramos el mal, de que idolatramos a Satanás. Esa inauguración blasfema, sacrílega, que ofende a Dios nuestro Señor y que, lógicamente, nos interroga sobre la situación de nuestro tiempo, de nuestra sociedad, de nuestro mundo actual. ¿A dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo vamos a terminar? Si hasta nos reímos de lo más sagrado, de Dios nuestro Señor, al que hay que respetar, adorar y honrar con santo temor. El pecador de hoy, tristemente, es un nuevo fariseo, un fariseo que se jacta de sus propios pecados y de ello presume públicamente. De ese fariseísmo, líbrenos el Señor y nosotros reconozcamos, como la Iglesia nos hace hacer cada vez que celebramos la Santa Misa, confite ordeo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y no son palabritas, mis queridos hermanos. Hemos pecado mucho de pecado, de omisión, palabra, de acción. Contra Dios nuestro Señor, contra su bondad para con nosotros. Finalmente, el orgullo es el primero en venir al corazón del hombre y es también el último en abandonarlo. Se han vencido todos los vicios, queda todavía una última victoria, la lucha más difícil y es luchar contra el propio orgullo. Los santos, los que van más avanzados, aquellos que son cristianos buenos, han de luchar también contra el orgullo y la soberbia espiritual que les haga crecer, que les haga pensar o creer que son mejores que los otros. No, mis queridos hermanos, nosotros con la iglesia todos los días, confite ordeo omnipotente. Yo me confieso pecador delante de Dios nuestro Señor. Estamos terminando el mes de julio y terminamos honrando a nuestra Señora la Virgen Santísima y pidiéndole a ella, nuestra Señora del Carmen, que nos conceda la santa humildad. María Santísima en su cántico expresó que su mayor gloria es la humildad, que Dios la eligió por ser la más humilde y ella misma se proclamó esclava del Señor. Pidámosle a nuestra Señora que nos obtenga esa gracia y viendo y yendo tras ella, aprendiendo sus lecciones, imitémosla en todas sus virtudes, pero sobre todo en esta virtud de la humildad, que a pesar de no ser la más importante, es la que brillante da oro, da esplendor y brillo a todas las demás virtudes. Que así sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.